El 19 de junio de 1895 se fundó la Asociación de Fútbol de Chile. Es la segunda federación nacional más antigua de América y una de las 10 más antiguas del mundo. Se asoció a la FIFA en 1913 y fue una de las cuatro federaciones fundadoras de la Conmebol. El mayor logro obtenido por su selección vino después de más de 100 años de haberse creado, cuando obtuvieron su primer título al alzar la Copa América del 2015. Al año siguiente se volvieron a coronar en la Copa América Centenario, siendo los dos únicos trofeos de su historia. Quisieron repetir título el 2019 pero se fueron en semifinales goleados por Perú. Por la selección chilena han pasado grandes jugadores a lo largo de su historia, empezando por el defensa central Elías Figueroa. Para algunos es el mejor jugador que ha tenido Chile. Según él mismo contó, en Brasil le pidieron que se nacionalice para que juegue por esa selección, pero no aceptó. Recordada es la dupla Zazá, conformada por Iván Zamorano y Marcelo el Matador Salas. Bambam fue uno de los mejores de su época. Triunfó en Europa en clubes como Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán. Con los italianos llegó a ser dupla junto a Ronaldo. El Matador también es uno de los mejores delanteros de su generación. Sus mejores años los pasó en la U de Chile, Lazio de Italia y River Plate de Argentina. Por último está la Generación Dorada, la que alzó las Copas Américas y tuvo como capitán a Claudio Bravo en el arco. El actual goleador histórico Alexis Sánchez junto al segundo goleador histórico de la selección, Eduardo Vargas, fueron la dupla de ataque. Lynch y Barcelona.